Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, donde quiera que se encuentren y estén viendo este video. Retomamos el tema del derecho agrario, un tema que hemos estado manejando en nuestro canal a partir de que inició este año y que ha sido un tema muy interesante para mucha gente. El día de hoy, quédate en mi canal y podremos ver la forma en que se constituyen los ejidos. ¿Qué es la constitución de los ejidos? Regularmente un grupo de personas solicitan una dotación de tierras agrarias al gobierno y este a través de un decreto hace la debida expropiación y finalmente dota de esas tierras a los campesinos que se convierten en ese momento en ejidatarios. Sin embargo, aquí la ley agraria nos contempla otra forma y la forma legal, es la que debería de ser, de constituir a un ejido. El artículo 90 de la ley agraria nos da los cuatro requisitos para constituir un ejido que no tiene nada que ver con esta cuestión de la dotación de tierras ni los decretos de expropiación. Esto es una fase histórica de la reforma agraria en la cual no había otra forma de dotar a los campesinos de tierras, toda vez que todas las tenían en su mayoría apropiadas o en propiedad, los latifundistas, los hacendados y los pequeños propietarios. Sin embargo, la ley agraria desde un inicio contempla que para constituir un ejido, en primer lugar debe de estar formado por 20 personas o más que decidan constituir el ejido. En segundo lugar, estaremos hablando de que estas 20 personas tienen que aportar una superficie de tierra al ejido. superficie de tierra que se supone que tiene que estar en sus manos y que estos la ceden para que se forma el ejido. Esta es la variante de lo que regularmente conocemos nosotros, o sea, porque regularmente vemos dotaciones, no formaciones de ejidos. En tercer lugar, bueno, pues estos ejidatarios tendrán que formular un reglamento interno, que ya lo habíamos visto en el video anterior, que debe de ser acorde con la ley agraria. Un cuarto requisito, bueno, es tomar este reglamento interno, esta aportación de superficie de tierra, baseado en un acta constitutiva, y esta acta constitutiva se llevaría a registrar al Registro Agrario Nacional. ¿Cuál es la excepción en este tipo de constitución de ejidos o en la constitución de los ejidos? Porque, bueno, no todas las tierras pueden ser aportadas para formar un ejido. Por eso, existe una prohibición de que las tierras que se aportan al ejido no pueden ser parte de un fraude de acreedores. Esto quiere decir que cuando una persona tiene obligaciones crediticias vigentes y coloca sus tierras dentro del régimen ejidal, estaría actuando en fraude de acreedores toda vez que lo puede llegar a hacer para desviar este patrimonio y que sea intocable para los acreedores que entienden. ¿Por qué? Porque al convertirlas en tierras regidables, estas tierras se convierten en alienables, inconscriptibles, en embargables. Punto. Esa sería la única prohibición a la aportación de tierras que tendrían que hacer los campesinos o las personas que desean constituir un agrario. Un ejido, disculpen. Hay otras situaciones, circunstancias que pudiéramos ver en la constitución de los ejidos, que es que cuando ya está formado el ejido, incluso el mismo ejido puede adquirir más tierras. Y estas tierras que van adquiriendo el ejido van a incrementar la superficie, que tienen de terreno y deberán registrarse todas en el registro agrario nacional. Conforme a los artículos 90, 91 y 92 de la ley agrario. Entonces, pues bueno, ya con esto terminamos este pequeño video. Dejando muy claro, para constituir el ejido, requerimos 20 personas que decidan aportar sus tierras al régimen ejidal, que formulen un reglamento interno, que hagan un acta constitutiva y en ella constará ese reglamento, o por lo menos el proyecto del reglamento y deberá constar la aportación de estas tierras. Es todo el día de hoy. Te agradezco mucho que visites nuestro canal. Estamos tratando de mejorar. Yo sé que a veces los videos son un poco espaciados, pero ha habido algo de trabajo en los últimos meses que nos impida darle un seguimiento continuo a los videos. Pero sí estamos tratando de subir un video al mes, por lo menos. Suscríbete, dale like, comenta y comparte este contenido si crees que puede ser útil para otra persona. Yo soy Luis Payán. Te agradezco mucho que visites el canal y te veo en la próxima ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!